Le contamos ahora que el sector Isla Rocuán de Talcahuano hace noticia. La Comisión Regional de Uso del Borde Costero acordó el otorgamiento de una concesión marítima para esa área, lo que redundará en la construcción de un puerto pesquero artesanal. En este tema se unieron voluntades atendiendo la recomendación favorable técnica de parte de expertos y de profesionales del municipio de Talcahuano. Es conveniente que se comprenda el proceso que necesita vivir Talcahuano y que se deje que en definitiva acá en Talcahuano logremos tener un puerto pesquero para las lanchas y embarcaciones menores. Los profesionales del sector marítimo, incluida la Armada, tuvieron en cuenta a la hora de la entrega de esta concesión para construir un puerto artesanal la carencia de un puerto pesquero industrial, ya que si bien existe un terminal, no reúne las condiciones necesarias para el efecto. Para asegurar esta concesión, se debe hacer un trámite en la Subsecretaría de Marina para que conceda las autorizaciones correspondientes. Ello representará además un significativo adelanto y un nuevo rostro para este sector que a menudo aparece como abandonado en la bahía local.